Mis queridos OUYITIS Ahora sí, se llegó el momento de despedirnos una vez más Va, se va, a Hexatlón otra vez Vamos a extrañar mucho, mucho, mucho Hello, ¿cómo están? Bonito día Sorry las fachas, así son los lunes para mí Oigan, pues nada, se volvió a ir el libro de Hexatlón a otra temporada más Me emociona mucho verlo competir, sé que él es muy feliz allá Y eso me emociona bastante, pero bueno, también Si es difícil, no les voy a mentir, como les puse en el post Bueno, en el reel que les subí ayer Uno pensaría que cada vez se vuelve más fácil como el despedirse O que uno se vuelve experto en esto Y no, no es así Sigue siendo difícil Lloré un chorro cuando nos despedimos Pues iba en camino de regreso y le marqué cuando estaba a punto de subirse al avión Me dijo cosas muy lindas Pero sí, yo estaba así No podía parar de llorar, o sea, de verdad que creo que es la vez que Ay, ya voy a llorar Que más he llorado cuando nos despedimos Pero porque creo que ahora es diferente Ahora es diferente, pues obviamente por Rafaela Y pues la verdad sí, o sea, sí me asustaba Sí me asusta Ay, ya voy a llorar El pues hacer todo yo, el hacer todo yo sola Realmente yo y yo somos un gran equipo Y nos apoyamos mucho en todo Y compartimos mucho como Todo lo hacemos entre los dos Y obviamente me asusta el estar sola, ¿no? El tener que ahora hacer todo yo Y esto me hace admirar aún más a todas esas mujeres A todas esas mamás solteras Al final he vivido eso muy cerca en casa Y admiro mucho más a todas esas mujeres, de verdad Que están solas y que sacan a sus hijos adelante Pues solas Y nada, con esto Pues quería compartirles un poquito cómo me siento Sí, obviamente sé que son sacrificios Que nosotros como familia decidimos hacer Y bueno, sé que esto al final valdrá la pena Ya tendremos mucho tiempo para disfrutar juntos Y pues nada, la verdad agradezco Que sí tenemos un círculo de apoyo Muy, muy lindo Nuestras familias también nos apoyan muchísimo Nos ayudan también muchísimo Y pues obviamente también como parte De lo que me asustaba Es que ahora justo yo también Empecé con lo de la Queen's League Y estoy viajando cada fin de semana A Ciudad de México Y dije, ¿qué voy a hacer? Y Rafaela y esto Por ejemplo, los últimos fines de semana Mi mamá se ha quedado con Rafaela Ahora mi suegra me va a acompañar A Ciudad de México Entonces, la verdad es que sí Se siente muy bonito que también Nuestras familias nos apoyen Y estén cerquita de nosotros Y nos den también como esa fortaleza Para poder seguir cumpliendo nuestros sueños Porque creo que también De eso se trata la vida De que... Les decía, de eso se trata la vida De que sigamos cumpliendo sueños De que sigamos soñando en grande Que sigamos luchando por lo que queremos Que no el ser papás nos limite O ahora nos... O sea, como que nos... Sí, pues nos limite Al contrario, que nos motive Y que nos ayude a querer soñar Aún más en grande De querer hacer cosas aún más fregonas Porque al final somos ejemplo para ellos Y sí, obviamente sé que no es fácil En el sentido de que ellos disponen O necesitan O sea, nos necesitan totalmente Pero hay maneras Hay maneras de que podamos seguir nosotros Como luchando por lo que queramos Y justo por eso me siento muy afortunada Porque tenemos personas que nos rodean Que nos apoyan mucho en eso Y entre nosotros también nos apoyamos muchísimo Bueno, ya me extendí Me puse muy reflexiva Pero bueno, quería compartir un poquito Ahora que viajo mucho con Rafaela Me preguntan ¿Qué son las cosas que no pueden faltar en la pañalera? Para mí es fundamental cuidar de su piel Es por eso que siempre llevamos Bepantene con nosotros Pues gracias a que contiene de Expantenol Protege la piel de rozaduras e irritaciones Y la mantiene suave en cada cambio de pañal Llevo también toallitas húmedas En esta bolsita pongo pañales Cubre lactancia El cambiador Juguetitos Su termo con agua Y bueno, también acá llevo cositas Como bloqueador Termómetro Medicina por las dudas Antibacterial Repelente Y bueno, aquí les voy a dejar el link Para que como nosotros Incluyan Bepantene En la rutina diaria de su bebé ¡Holi! ¿Cómo están? Ay, vega No saben qué onda con el sueño que tengo Siento que ya tengo cansancio acumulado Del fin de semana Que sí estuvo muy pesado No dormí casi nada El sábado me fui muy temprano a Ciudad de México Y luego el domingo regresé muy tarde Entonces Fueron días de casi no dormir nada Pero bueno, valieron la pena La neta es que sí fue un gran gran fin Ahorita no saben Cómo vengo quedándome dormida manejando No hay peor cosa que eso Voy sufriendo De verdad que se me cierran mis ojos así De que por favor no Por favor no Por favor no Rafaela va aquí dormidita Y ya pasé aquí a McDonald's Por un cono Para no dormirme Porque neta que sí estoy Que ya no hay más En qué momento tengo una bebé grande Rafaela Ven con mamá ¡Hola! ¿Cómo andamos? Oigan, amo el clima hoy en Monterrey, está delicioso Me encanta el frío y ya está empezando a cambiar, a cambiar el clima acá Esperemos que ya no haga calor, de verdad que amo esta época del año Justo por el clima, qué delicia Digo, no sé si soy tan fan de la lluvia, pero tampoco es que no me guste Oigan, pues nada, les cuento, este fin de semana, el sábado voy otra vez a Ciudad de México No hay kings, solo hay queens Para que no se vayan a perder el partido de persas y nos apoyen A las 3 jugamos Y pues nada, me voy de vuelta Va a estar pesado, pero bueno, aproveché que solo hay queens Para, me voy el mismo sábado, regreso el mismo sábado Y Rafaela se va a quedar con su nonita Así que pues bueno Creo que le puse unos pantalones que ya no le quedé Ay, la amo, la amo, la amo Esto no pasa tan seguido, oigan, normalmente la da con el carro y se levanta Se quedó dormilita 10 de 10 Hola, ¿cómo están? Ya estoy lista para irme al domo Espero ver a algunos de ustedes por ahí Acuérdense que hoy jugamos a las 3 de la tarde Al ratito que tenga el link se los dejo por acá Para que también puedan apoyarnos desde casita Y nos echen muchas porras Qué emoción, ya quiero que empiece No saben lo mucho que me duele la cabeza Ya estoy aquí en el aeropuerto Este fin de semana Tocó pesadito porque Llegué hoy en la mañana Me regresó ahorita Ahorita, o sea, hoy mismo pues Y sí está pesado Pero bueno Creo que a veces con Rafaela Así tiene que ser Uno tiene que buscar la manera de De hacer que las cosas funcionen Y bueno, pues Una lástima El resultado La verdad es que Sí me da coraje Pues La derrota Porque creo que Hicimos un gran partido Creo que las chicas jugaron muy muy bien Y pues A nadie le gusta perder así Pero bueno Así es esto Así es el fútbol Obviamente también me da coraje El haber fallado en mi canal Pero Así es esto No queda más que Seguir dándole Y a seguir trabajando No seguirá 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 No seguirá